Aquí salimos, después de la inauguración, salimos directamente a la playa, pues, a supervisar, inspeccionar todas las obras. Tiene una playa hermosísima la isla de Coche. Bueno, como todo nuestro estado nos esparca, y debemos desarrollar, venía yo conversando con el gobernador Mata Figueroa, debemos desarrollar proyectos para seguir potenciando todo el turismo sano, turismo ecosocialista, turismo ecológico, sano, seguro, y que la isla de Coche siga siendo territorio de paz. Hay que cuidarlo, desde ya no podemos permitir que vengan ni narcotraficantes, ni maleantes, ningún tipo de delito. Tenemos que mantener espacios de paz para después ir ampliando los espacios de paz.